El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha mostrado su confianza en que las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación den su apoyo finalmente al último borrador de acuerdos sobre la mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal funcionario docente que les entregó ayer y ha agradecido que hayan valorado el esfuerzo que dice el Gobierno regional está realizando para avanzar la recuperación de los derechos perdidos en los últimos años. Yo tengo que agradecer en primer lugar que las organizaciones sindicales habrán visto ustedes que han valorado el esfuerzo que ha hecho el Gobierno regional para ir avanzando en la recuperación de los derechos perdidos en estos últimos años. En declaraciones a los medios durante la visita que ha realizado hoy a la antigua Iglesia de San Pedro de la Mata en la pedanía de Casal Gordo en Xonseca, Felpeto ha lamentado no obstante que los sindicatos lo consideren insuficiente porque ha dicho que deben entender que esta recuperación debe hacerse de forma gradual y en paralelo, pues no solo hay que avanzar en recursos humanos, también en materiales, con el plan de infraestructuras educativas o la mejora de los equipamientos. Les hemos dicho que tenemos que hacerlo y lo saben de manera gradual porque no solo se trata de que avancemos en la incorporación de recursos humanos, sino que los materiales también son imprescindibles. El plan de infraestructuras requiere también de recursos del Gobierno regional, como ustedes saben, y queremos eliminar todas las aulas prefabricadas que tenemos en la región. Los equipamientos requieren de recursos también y debemos hacerlo de manera paralela en todos los casos. Así ha recordado que una muestra del compromiso del Gobierno regional con la mejora del sistema es que los interinos, con vacante, firmarán su contrato en los próximos días, con fecha 1 de septiembre y hasta el 31 de agosto siguiente e igualmente. Antes del inicio del curso se han incrementado en 250 cupos las plantillas de los centros de educación secundaria para disminuir la carga lectiva de los docentes. Ha avanzado el compromiso de que esta disminución llegue en el curso 2018-2019 a todos los centros de secundaria de la región. Una cuestión dice que ya conocen los sindicatos y ha confirmado que en los próximos días se comenzará a trabajar con otras comunidades autónomas de cara a la convocatoria el próximo año de la oferta de empleo público docente en educación secundaria con el fin de acompasar las convocatorias y realizar una oferta de todas las plazas posibles hasta dejar la tasa de interinidad en un 8%. Por otro lado, en su visita a la antigua Iglesia de San Pedro de la Mata en la pedanía de Casalgordo, en Sonseca, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha destacado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la recuperación, la investigación y la difusión del patrimonio arqueológico de la región que dice constituye uno de los mayores atractivos y riqueza con lo que cuenta esta tierra. Así ha explicado que el proyecto Arqueología de la Arquitectura en la antigua Iglesia de San Pedro de la Mata es una de las 41 actuaciones de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico que este año financia el Gobierno regional con un presupuesto global de 441.000 euros. En concreto, el proyecto que se desarrolla en esta Iglesia, Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural, el Gobierno regional ha destinado este año una subvención de 5.392 euros y cuenta también con financiación del Ayuntamiento de Sonseca, mientras que el pasado año igualmente recibió una subvención la realización del proyecto, en ese caso con un importe de 4.888.000 euros. El consejero ha reconocido por último que el estudio, la recuperación y la conservación del patrimonio tiene mucho que ver con la historia de nuestros pueblos y con la historia de Castilla-La Mancha y tiene que ver no solo con el pasado y con el presente, sino con el futuro, con el turismo, con el fomento del empleo y la riqueza de nuestra tierra. El estudio, lógicamente, como es en este caso, pero posteriormente la recuperación y conservación de ese patrimonio tiene mucho que ver con la historia de nuestros pueblos, tiene mucho que ver con la historia de Castilla-La Mancha y tiene que ver no solo con el pasado y con el presente, sino lógicamente con el futuro. Esto, como ustedes comprenderán, tiene mucho que ver con el turismo, tiene mucho que ver con el empleo, con el fomento del empleo y la riqueza de nuestra tierra. ¡Gracias!